Bueno, la verdad que muchas ganas, aparte quiero ganar el juicio y todo, la verdad que lo que le hicieron a mi amigo también, que le pegaron todo, yo quiero justicia y todo, entonces a pelearla. ¿Es un momento importante este para vos? Sí, la verdad que sí, muy importante porque bueno, por todo lo que pasé y lo que estoy pasando y bueno, la verdad que tengo que estar fuerte en esto. Parece que estás bien acompañado. Sí, muy bien acompañado, sí, por todo, por la familia también, por toda la gente de Concoria, que me sigue apoyando y esto. ¿Qué es lo que esperás de todo esto? Y ganar, no, y sí, que se haga justicia, sí, porque la verdad que quiero justicia. Seguro. Bueno, Eliana, ¿qué momento? Sí, un momento que se tardó mucho también, pero bueno, como dijo Bruno, queremos justicia y que esto justamente no vuelva a pasar más. ¿Qué les dicen los abogados de ustedes, que se llega con buenas pruebas? No, 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 esa parte, digamos, no la hablamos, pero estamos, confiamos en nuestros abogados, están trabajando muy bien y lo principal que nosotros vemos es que estamos tranquilos, que están muy preocupados por la salud de Bruno. ¿Es Jerónimo Bueno? ¿Se puede hablar con él? Jerónimo Bueno le va a contar todo el tema del penal. Gracias.